¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Fortnite y bueno hoy os traigo un vídeo de las 10 localizaciones de los patitos de la nueva misión semanal así que nada, vamos a pasar con las localizaciones bueno pues vamos a pasar con la primera localización que está en casería colesterol, está justo aquí al lado de un generador y nada, tenemos aquí el patito y bueno ahí veis la localización exacta pasamos a la segunda, antes de comenzar con la segunda localización quiero comentaros que las localizaciones os las estoy poniendo con un orden así que bueno, si habéis caído en la primera veis que casería colesterol está al lado del campo de fútbol y nada, vais aquí al campo de fútbol y tenéis aquí otro patito en esta sala de los vestuarios vale, la siguiente localización cercana al campo de fútbol se encuentra aquí en Rivera Repipi que está aquí en una especie de piscina que está completamente vacía y nada, aquí está en el borde ahí está, podemos ver, Rivera Repipi y pasamos a la siguiente vale, en este caso estamos en aterrizaje fortunado justo al final del mapa, en la zona inferior del todo o sea, donde se encuentra la cascada que estamos justo pegados de aterrizaje fortunado y bueno, en esta vez hemos cambiado de dirección o sea, tendríamos que empezar en otra partida para completarla y así podríamos hacer hasta cuatro patitos de una tirada bien, pues aquí venimos de coger el anterior patito continuamos el río que está aquí justo pegado de aterrizaje fortunado también y nada, tenemos que romper este camión de las... bueno, no hace falta pero está ahí y se ve mejor ahí podemos verlo y nada, ahí se encontraría el patito lo podemos ver en el puente este vale, pues siguiendo el mismo camino vamos en dirección al latifundo y podemos ver aquí en el... en el lago este que justo pegado al árbol este que acaba de romper mi... mi colega tenemos un patito ahí está podemos ver la localización pegada al árbol así que nada, vamos a cogerlo vale, pues la siguiente se encuentra en Charca Chorreante en este lago... podrido, podríamos decir pero bueno, tampoco tan podrido pero bueno, está aquí en el centro de... del lago y... nada vamos a... a ver, ahí está podemos ver centro del lago nada, vamos a pasar al siguiente en este caso tenemos que caer aquí en Soto Solitario y tenemos que caer aquí en... en otra especie de piscinita o lago o piscina natural, como queráis llamarlo así que nada, tenemos que caer aquí y aquí es donde se encuentra exactamente antes de comenzar con esta tengo que decir que la anterior y la siguiente están... se las puedes hacer de una tirada vamos, que tú puedes caer y puedes hacer tres de una así que nada esta está aquí en un generador de energía que al parecer la ha roto otra persona pero bueno yo ya había cogido el patito así que nada tiene que estar justo detrás de ese generador y la siguiente que también se encuentra aquí en Ciudad Comercio está en... en una casa que es así como que está rota o todavía no está todavía... o sea, todavía no está al 100% construida y está aquí en una bañera en un baño así que tenemos que entrar y estaría el patito dentro de la bañera bien, pues esta localización se encuentra entre carretes comprometidos y acres anárquicos y nada tenemos que caer justo en la parte superior del mapa que tenemos aquí la cascadita esta y tenemos que caer en... sí, tenemos que caernos aquí y como queréis ganar la partida pues como no pilláis materiales suficientes para subir otra vez no lo vais a conseguir y bueno y por último tenemos aquí el último patito en Balsa Botín que podemos hacerlo de seguido con el anterior y nada, chavales aquí voy a terminar el vídeo estas son todas las localizaciones de los patitos y nos vemos en el próximo video